¿Casualidad? ¿Un extra? O quiso ver enterrar a su amigo Juancho Rois en la novela, ya que en la vida real no pudo, por sus lecciones en brazos y piernas, por el accidente que tuvo en la avioneta con sus compañeros músicos de Diomedes Díaz, en donde muere el acordeonero Juancho Rois. Este es el guacharaquero, el surdo Ustariz. Quien vio con vida por última vez al fuete Juancho Rois hace 26 años al día de hoy que subo este vídeo, y que a los 21 años de muerto Juancho Rois, o sea en el 2015 que fue el lanzamiento de la novela, el guacharaquero está presente en la multitud del acompañamiento, que lleva el cuerpo de Juancho al entierro en la novela de Humidez Díaz y Cacique de la Junta. Analicen ustedes el vídeo y comparen las imágenes. Porque si es exactamente el mismo guacharaquero, quien aparece en ese capítulo de la novela. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a mi canal.